... ...que tenían larga trayectoria en el sector comercial... ...tenían la posibilidad o iban a poder entrar en situación de desempleo... ...y bueno y nosotros quisimos desde el principio pues... ...ir diseñando herramientas para ponerla a disposición... ...pues de todos los profesionales en el sector comercial de nuestra ciudad... ...que ahora mismo pues están viendo un poco cómo enfocar su futuro... ...y queríamos que la opción del autoempleo pues fuera algo que pudieran contemplar... ...principalmente pues bueno pues por esta experiencia que digo... ...que tienen todo en el sector comercial y por lo importante... ...que puede ser ahora para la ciudad este revulsivo que puede surgir... ...de esta situación de cierre de algunas marcas comerciales en la ciudad de Linares. El programa de emprendimiento en el sector comercial... ...bueno como todos podéis ver ya está publicado en la web de Emprendes Linares... ...todas las inscripciones son online y se abre el periodo de inscripción... ...a partir del día de hoy hasta el 7 de abril. Es un programa que bueno que atiende todas las fases de puesta en marcha de un negocio... ...en el sector comercial en Linares y que tiene una duración de tres semanas. Tendrá una duración de tres semanas desde el lunes 12 de abril hasta... ...se extenderá durante tres semanas a partir del lunes 12 de abril que es cuando iniciará. Como digo, está diseñado este programa, pues bueno, para el impulso de unos 20 proyectos. Si llegan algunos proyectos más o si hay alguna iniciativa más de puesta en marcha de comercio... ...por supuesto tendrá cabida en este programa comercial. Está definido con en torno a siete módulos de formación... ...de una duración de cuatro o cinco horas por módulo. Será aproximadamente 28 horas de formación... ...y luego contará con tutorías personalizadas e individualizadas. Unas tres horas por proyecto, pero bueno, eso es el mínimo que nosotros entendemos... ...que puede contar con las necesidades con las que pueden contar cada negocio. Un mínimo de tres horas de asesoramiento. Pero vamos, que en cualquier caso, si hay proyectos que tienen un índice de complejidad... ...o de especificidad un poco más concreta, pues contará con todo el apoyo... ...con todo el asesoramiento que necesiten. Como digo, esto es un programa que el ayuntamiento pone en marcha en colaboración con... ...bueno, lo pone en marcha el ayuntamiento a través del convenio que tiene de trabajo... ...con la Cámara de Comercio en el marco de la Estrategia de Emprende Linares. Y bueno, parece así como hago de pronto un programa más... ...con un programa que, bueno, que dice, un programa de emprendimiento en el sector comercial... ...pues muy novedoso, porque muchas veces nos encontramos con herramientas... ...o con programas muy sofisticados y que dejan fuera cuestiones tan básicas y tan imprescindibles... ...como la solicitud de determinados trámites en la Administración local... ...y, bueno, y cuestiones tan, pues no sé, muchas veces pues tan específicas... ...como solicitar alguna licencia o alguna cuestión de trámite con la Administración. Por la experiencia que yo puedo tener en este sector y lo que ahora llamo mi vida anterior... ...muchas veces la relación con la Administración local suele ser compleja, suele haber muchas barreras... ...es difícil transmitir los distintos trámites que ya tenemos digitales... ...es difícil de entender por parte del emprendedor dónde se tienen que ir dirigiendo... ...porque este formato de ventanilla única por el momento aún no se ha conseguido... ...en las distintas Administraciones públicas... ...aunque nosotros estamos trabajando en ponerlo en marcha, pero es complejo... ...porque tienes que coordinar muchos sectores, muchas áreas... ...entonces lo que nosotros perseguimos es que tengan cada una de las personas... ...que quieran poner en marcha un negocio comercial en Linares... ...un acompañamiento, una tutorización desde el momento cero hasta la puesta en marcha de este negocio... ...y que tengan este acompañamiento diario desde la concepción de la idea de negocio... ...de la definición de qué nicho de mercado quiero cubrir, a qué cliente me quiero dirigir... ...cómo quiero aterrizar mi idea hasta el alta en autónomo... ...el trámite de apertura, solicitud de licencia de apertura... ...si hay gente que necesita algún tipo de apoyo en cuestiones administrativas... ...en cuestiones electrónicas, en certificados digitales... ...y bueno, todas estas cosas que sabéis que muchas veces complejizan... ...la puesta en marcha de estos negocios. Como os digo, todo esto nació como, pues bueno... ...una sensación que se tuvo desde el principio, yo al menos tuve desde el principio... ...que bueno, que de toda la plantilla de Zara... ...de toda la plantilla del Corte Inglés, de toda la plantilla de Springfield... ...de toda la plantilla de Jack and Jones... ...hay grandísimos profesionales con una trayectoria grandísima... ...en el sector comercial, desde marcas comerciales definidas... ...pero conocen el comercio minorista de Linares mejor que nadie... ...y creo que son las personas adecuadas para impulsar negocios... ...de impulsar esta iniciativa en el Centro Comercial Abierto... ...que yo espero que se beneficie de esta situación... ...que bueno, que a nadie se le escapa, que es desagradable... ...y que es traumática comercialmente en la ciudad de Linares... ...pero que esperamos que esto sea una herramienta que ayude... ...a que todo el trabajo que se vaya haciendo ahora... ...todos los negocios que se vayan impulsando ahora... ...y que se vayan definiendo ahora... ...llegará el momento en el que todo esto pase... ...y lo mejor y lo importante es que estos proyectos estén muy fuertes... ...y estén muy bien definidos para estar en primera línea de salida. Bueno, yo tengo aquí muchísimas cuestiones que podría trasladaros... ...sobre la importancia de participar y de iniciar una actividad empresarial... ...en el contexto de un programa de emprendimiento... ...sabéis que un poco este es el sector al que siempre me he dedicado... ...y creo firmemente que emprender o que poner en marcha un proyecto... ...desde un equipo, desde un grupo de personas, desde un grupo de trabajo... ...desde estos grupos que se generan en estos programas de emprendimiento... ...ayuda a reforzar la idea, a que existan complementariedades... ...entre los distintos proyectos, a que se creen redes de colaboración... ...de, pues bueno, de trabajo, redes de un poco de ir ampliando estos conocimientos... ...y estos contactos que al final siempre vienen a beneficiar... ...y sin lugar a dudas ayudan a poner en marcha proyectos... ...con un índice de calidad, de robustez y de competitividad muy superior... ...a si tú de manera individual y de manera autónoma... ...pones en marcha un proyecto sin este marco, ¿no? Hay una realidad que el ayuntamiento la conoce perfectamente... ...la afronta en primera línea... ...y bueno, desde esta concejalía yo no estoy dispuesta a negar la realidad... ...la situación comercial de Linares es muy sensible, es muy complicada... ...y nosotros estamos sufriendo en primera línea esta reconfiguración... ...del sector comercial, que bueno, que ahora mismo ha terminado de explotar... ...pero que bueno, que se venía produciendo desde hace años... ...con este impulso del comercio online. En el momento en que se restringió la movilidad en nuestro país... ...está claro que las grandes estructuras de costes que tienen que soportar... ...las grandes cadenas comerciales se han tornado en ineficientes... ...y realmente no son rentables, por lo tanto, por eso se toman las decisiones... ...que se toman desde un punto de vista empresarial... ...y por eso los grandes grupos comerciales han decidido apostar... ...de manera definitiva por el impulso del comercio online. Yo creo que esto deja un hueco de mercado en el comercio tradicional... ...yo creo que esto deja un hueco de mercado y una oportunidad de mercado... ...al comercio tradicional que cuenta con claves y con una idiosincrasia... ...que nunca, nunca se va a poder afrontar desde el punto de vista online. Es indudable que hay un sector de la población muy amplio... ...que quiere seguir consumiendo en el cara a cara... ...que quiere seguir comprando en su ciudad... ...y que quiere seguir teniendo ese contacto con su dependiente... ...y con su asesor y necesitan un poco ese acompañamiento en la compra. Y yo creo que es importante que ahora mismo seamos conscientes de eso... ...y que cada uno desde su especialidad y desde su especificidad... ...desde el punto de vista laboral... ...quiera iniciar estos proyectos que creo que van a ser muy buenos... ...para la ciudad de Linares. Desde el punto de vista del ayuntamiento... ...bueno, parece una obviedad, pero recordarlo... ...desde esta concejalía, por supuesto, siempre van a tener apoyo... ...para el inicio de actividad comercial... ...para el inicio de proyectos de emprendimiento. Creo firmemente que el emprendimiento local... ...en que el emprendimiento puede ayudar a girar a nuestra sociedad... ...hacia momentos mucho más fructíferos y muchísimo más... ...desde un punto de vista social como económico... ...creo que iniciar una actividad empresarial por cuenta propia... ...te ayuda a poner en valor muchísimas habilidades... ...que creo que son muy buenas. Y bueno, ya está. Yo creo que realmente esto es un proyecto... ...que ayudará de manera certera a poner en marcha estos programas. Y bueno, si queréis echarle un vistazo a todos los módulos... ...que se han definido, yo creo que atienden a todas las estructuras... ...de creación y puesta en marcha de un negocio... ...que puede ser muy útil para los emprendedores de Linares. Realmente, este recurso está pensado para... ...desde el momento en que tiene esta iniciativa... ...es decir, ya están llegando grupos de personas... ...tanto a la Cámara de Comercio... ...como se están poniendo en contacto con el Ayuntamiento... ...pues mira, yo vengo de tal comercio... ...y me gustaría poner en marcha un negocio Linares, ¿no? Y no es tan definido... ...no saben la estructura de costes... ...no saben si hacerlo... ...si empezar con un alta en autónomo... ...pues sí constituir una sociedad incluso cooperativa... ...pues desde el momento cero hasta la puesta en marcha... ...como digo, con el acompañamiento... ...de todos los trámites en la Administración local. Después de esto, por supuesto, a lo largo del 2021... ...se pondrán en marcha distintas convocatorias... ...para apoyar económicamente el alta en autónomo... ...en la ciudad de Linares... ...y esta ayuda al emprendimiento... ...que ya han existido otros años... ...se van a redefinir y a mejorar... ...y a poner en marcha a lo largo del 2021... ...y de igual manera se pondrán en marcha convocatorias... ...para ayudar a contratar por cuenta ajena... ...es decir, si un autónomo... ...quiere poner en marcha un negocio... ...tendrá una ayuda del Ayuntamiento... ...o si un empresario o un autónomo también puede contratar... ...quiere contratar a una persona... ...también tendrá una ayuda por parte del Ayuntamiento. Amén. Amén. Amén.